MÚSICA Muchas veces en el canal ya hemos discutido algunas películas y la verdad es que nuestras opiniones pueden diferir mucho de las suyas pero nuestras opiniones son verdaderamente lo que creemos tenemos conflictos con Batman v Superman tal vez hipervaloramos Civil War pero de verdad lo creemos y nos gusta o lo odiamos pero en esta ocasión tenemos que ir muy 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 en contra de las críticas que le están poniendo a X-Men Apocalypse los conocedores del cine de Estados Unidos y el porcentaje que le dieron de Rotten Tomatoes que fueron más o menos 30 y algo porque evaluan a la película como algo que fue muy similar en cuanto a reacción del público al X-Men Last Standing que como todos sabemos es una de las peorcillas películas de la franquicia y de superiores también incongruencias, tramas que no llevan a ningún lado y demás pero vamos esto nos lleva a estar en contra de los críticos porque después de ver este X-Men Apocalypse ayer salimos bastante satisfechos de hecho salimos más que satisfechos no sé qué opinas Yago yo iba al cine con la idea de que iba precisamente a eso a ver una película que a lo mejor con un guión apresurado todos los críticos me habían dicho que estaba al igual de de mala que X-Men Last Standing y dije vamos a ver pero sin embargo qué sorpresa me llevo de que no para nada la película yo la siento tan buena como lo fue Días del Futuro Pasado yo no tal vez no tiene el mismo contexto político que tenía X-Men Días del Futuro Pasado con respecto a a esta última entrega pero la saga sabe llevar muy bien a sus personajes y eso es lo que yo le alabo o sea tanto Magneto como Javier van creciendo en los personajes que termina interpretando Ian McKellen y Sir Patrick Stewart o sea es una buena película yo siento que los críticos están simplemente dejándose llevar por lo que fue Civil War y se están olvidando de de que alguna vez las películas de X-Men fueron las primeras superhéroes que empezaron a poner la la línea y que llevan otra fórmula tal fin y al cabo otra forma de hacerse así que para terminar esta introducción sin spoilers nosotros si les recomendamos ir a ver Días de este X-Men Apocalypse se los recomendamos bastante es una de las mejores películas de héroes que ha salido hasta ahorita no se dejen influenciar tampoco por las críticas tal vez de otros videos que voy a ver en YouTube y demás porque de verdad vale mucho la pena y créanme que X-Men jamás ha sido mi franquicia favorita de hecho no no la contemplaba como algo que quisiera ir a ver o que esperaba la fecha de estreno pero me llevó una gran sorpresa no 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 tengo reclamaciones contra la película muy buena clasificación un 9 de mi parte para que yo también le daría un 9 siento que X-Men Apocalypse tiene críticas tal vez porque el villano no es no vimos tal vez un apocalipsis gigante como a lo mejor lo vieron en las arcades o como se pudo ver en las en la serie animada que cambiaba su cuerpo y peleaba contra medio mundo y la saga del virus tecnoorgánico de cable tal vez eso no lo tenemos aquí pero me gusta el realismo que le intentan poner a Apocalypse al ser un ser de la antigüedad que despierta a una nueva era que intenta cambiar todo el sistema actual para volverlo lo que era antes una tierra donde él gobernaba como el dios que siempre se jactó ser yo no entiendo por qué a algunos no les gustó Apocalypse cuando siento que la actuación de Oscar de Isaacs es genial no no rayen lo ridículo tal vez el traje no es exactamente igual pero el maquillaje y su facial de él es buenísimo y se identifica como Apocalypse yo no tengo reclamaciones en ese aspecto muchos dicen que tal vez hubieran puesto más CGI en la apariencia de Apocalypse y solamente les diré Doomsday entonces sigamos con la plática de spoilers que si no han visto la película les sugiero que antes de ver esta parte del video vayan a verla porque si hay bastantes escenas que nos gustaron a ambos entonces para empezar la introducción de Apocalypse en el antiguo Egipto me gustó la escena está muy bien elaborada o sea no le pide nada a películas por ejemplo a las películas bíblicas como podría ser como la de Noé o Éxodo no le pide de nada toda la marcha que hace Apocalypse junto con sus jinetes mostrándose como las deidades que son me encantó o sea está muy bien elaborada y te da a entender y te introduce al personaje que vas a te vas a encontrar un personaje que no netamente está pensando en la raza mutante sino piensa en él como es mi reino todo me pertenece y lo voy a gobernar como yo quiera la introducción de los nuevos chavos como Storm Gene Scott muchos los criticaron así como que diciendo que no hay compenetración o que se sienten forzados pero yo los defiendo porque apenas se están conociendo y no hablo de los actores hablo de los personajes ahí o sea vemos a un cíclope que apenas acaba de llegar a la escuela vemos a una Jean Grey que está en la escuela y que no controlan sus poderes y es una aislada y es una aislada estamos viendo que ellos apenas están creciendo tan apenas están haciendo amigos que se van una pinta juntos todos para conocerse más y Scott trata de hacer amigos y ser el líder hasta él es el primero en proponer la pinta y también la compenetración es algo que tengo que defender de ellos digo no todos nos llevamos bien con las personas que nos llevamos bien en la actualidad en los primeros días la primera semana diablos incluso el primer mes y eso me gustó que lo mantuvieran realista en ese aspecto igual como dices no tienen entrenamiento propio tanto así que su intervención en la pelea final contra Apocalypse no es la gran cosa y la verdad es que yo siento que debió de haber sido así porque son niños netamente podrán decir que a lo mejor el combate no fue tan genial pero si nos ponemos a pensar todos fue un equipo improvisado por Mystique y por Bestia y ellos van así como que tú y yo vamos a cuidar a los niños y a ver que sale porque no hay de otra incluso cuando se separan en la última pelea contra Apocalypse cada uno de ellos va con un grupito de niños Beast va con Jin y con Scott y esta Mystique va con este Quicksilver no los dejan solos porque saben que a pesar de que Quicksilver ya pasaron más de 10 años desde el anterior y en teoría debería ser un 25 o un 30 pues no tiene experiencia de combate simplemente es él sabe correr rápido y nada más pero nunca fue un X-Man no y además también en el ahorita que lo tocas en el desarrollo de Quicksilver también vemos que no hizo mucho de su vida y eso también a mí me gustó dicen que el personaje no avanzó en cuanto al al carácter que debe tener con la madurez pero debemos de entender también que es un niño es un rebelde no sabe qué hacer de su vida se intenta buscar a sí mismo y tanto así se intenta también buscar un padre recordemos que a partir de lo que llamamos los 80 y 90 se empezaba este fenómeno de la generación X y que aún sufrimos la generación X que es la generación X que son jóvenes que no saben exactamente qué quieren de sus vidas y por eso siento que Quicksilver representa muy bien eso en esa época la estancación que tenía seguía viviendo en el sotra de su madre eso me gustó a mí o bueno al menos así lo vemos él estaba así y mal o bien vemos que cambia porque quiere ir con los X-Men o sea quiere darse una oportunidad de ver si de encajar en ese nuevo mundo y ver si podía hacer algo nuevo yo digo que tal vez si su secuencia fue igual de genial que en Days of Future Buzz que en la entrega pasada pero el personaje si crece a final de cuentas encuentra ya su identidad al final como un X-Men los cuatro jinetes de Apocalypse Magneto tal vez la decisión de los jinetes es un poco floja en cuestión de que son personajes que mal o bien ya habíamos visto a excepción de Silo y de Angel pues de Angel lo vimos tal vez en las Stand y en la anterior en la 2 pero no con un protagonismo así simplemente como alguien que existe y aquí creo que también lo pintan como alguien que existe fuera de las peleas que tuvo no tiene o sea tal vez los jinetes no tienen grandes diálogos pero es que siento yo que ellos están simplemente como subordinados de Apocalipsis cumplen su función porque el que da toda esta teoría mesiánica de que él es el que va a levantar el nuevo mundo para los mutantes y de que va a quitar todos los sistemas que nosotros como humanidad tenemos para defendernos no es a cargo de los jinetes siempre puso a sus jinetes como protección de él tanto así y emisarios en la primera escena vemos que ellos cuidan a Apocalipsis en todo este intento fallido por matarlo y también en el futuro con los jinetes nuevos vimos lo mismo que su rol es ese no es atacar no es tomar un liderato Apocalipsis va a hacerlo de propia mano tal vez nos hubiera gustado ver un poquito tal vez más de diálogos de Psylocke o tal vez ver una interacción más personal en contra de los X-Men algo más sentimental en cuestión de que nos podamos sentir identificados tal vez no es el único pequeño error que tenga X-Men que tal vez no penetras completamente como personal con las identidades de ellos pero recordemos que se están formando estamos viendo un equipo que se está formando apenas y que fue improvisado si porque Apocalipsis toma a Magneto a Psylocke y a Angel porque digamos que son los mutantes que están teniendo un pico de popularidad en ese aspecto tienen poderes y créeme Apocalipsis les da una razón a cada uno tal vez también los críticos dicen que no que no sintieron que los cuatro jinetes tuvieran motivo para estar con él yo no veo bastante tangible el motivo por ejemplo Storm siendo una chica pobre como sus orígenes en los cómics si te dan habilidades y te prometen tener mucho más de lo que tienes ahora y que la gente te respete y ya no te vea como algo inferior como siempre te veo toda tu vida entonces siento que esa es una motivación para que Storm estuviera como subordinada a Apocalipsis deja de eso recuerda que la llama reina le da un lugar le da un lugar y ella quería una gente así busca un lugar de esa opresión a pasar a ser la reina o a ser la reina de alguien es igual alguien reconocida porque tiene la foto de Mystique en su casa muchos ahorita hablemos de al final hablemos de Mystique este Magneto yo tampoco entiendo porque dicen que es más de lo mismo en algunas críticas he oído y he leído que dicen que es más de lo mismo que Magneto con sus ideas este de que los mutantes deben gobernar la tierra y Charles por el otro lado de que deben de convivir con los humanos aquí yo no vi que Magneto tuviera nada en contra del Homo Sapiens directamente sino que fue más la cólera de que mataron a su familia la que hizo que además se uniera a Apocalipsis que quisiera destruir lo que los humanos crearon por sí solos a mi se me hizo bastante tangible también eso que le dieran una motivación más allá de solamente ser superior a los humanos a Magneto como ya lo habíamos visto antes y si tal vez no veamos una hermandad de mutantes como ya lo vimos en entregas pasadas pero tenemos que recordar que esto es parte de una línea de un reboot y no podemos poner vaya no no podemos mezclar los conceptos de las anteriores películas de X-Men con esta si pues Malogin ya la hermandad ya pasó cuando X-Men Last Stand y el inicio de X-Men 2 ahora las cosas salieron distintas tan salieron distintas que Wolverine obtuvo sus garras no en los primeros años de los 50 sino hasta los 80 que ahorita lo vemos que su cameo es bastante bueno les ayuda al equipo improvisado de Jin y Cyclops a escapar de una manera bastante lo idearon bien una manera bastante más creíble porque ellos todavía no son soldados son X-Men son niños con poderes que todavía no saben combatir y pues la única manera de que pudiesen derribar a todos los soldados de Stryker era con un soldado ¿quién es su Wolverine? ahorita que este que tocamos el tema de Wolverine también he oído igual que critican lo mismo más de lo mismo es este el coronel Stryker capturando los X-Men y teniéndolos en un lugar reclusos pero es que la película te lo pone muy claro Stryker no va a atacar a los mutantes de la mansión él está enterado de todo lo que pasa en el mundo y todas las amenazas de Apocalypse y él va por los que están más cerca de Charles porque es Charles el que da el mensaje de toda la destrucción y la supremacía de Apocalypse y a final de cuentas Apocalypse manipula a Charles para que salgan todos los misiles a órbita a lo que voy es que Stryker no va a atacarlos no va a experimentar con ellos ni nada él nada más los quiere reclusos porque siente que los más cercanos a Charles son los que saben qué está pasando quién rayos está haciendo lo de los misiles y tanto es así que los tiene cautivos no los tortura ni mucho menos no es nada más digamos que prevención y tratar de sacar información acerca de dónde está Charles y qué carajo está pasando aquí en la tierra sí que está pasando y por ejemplo también la otra cosa de que que le critican mucho a la película es que por ejemplo que de Ángel pues cómo Ángel estaba devastado por lo de sus alas es el único mundo que conoces las peleas y cuando te quitan algo que conoces y que sientes que ya no sirves para eso y que ya no sirves para eso porque le camaron las alas cuando estaba realmente Apocalipsis le da nuevos aires al darle las nuevas alas cómo no lo va a seguir pues sí si te devolvió lo que te hacía a ti mismo tu identidad por decirlo así tal vez a la que única sí que no le veo mucha razón de ser un jinete es a Psyloc sí o sea Psyloc que era una compinche de un guardaespaldas del mutante un mutante que controlaba un flujo de mutantes de información también de información y de migración mutante nada más pero pues fuera de eso los otros tres Angel Magneto y Storm para mí si tuvieron razones muy tangibles para unirse con Apocalipsis ahora también es que me dio mucha risa eso este igual cito cosas que dicen porque lo considero poco relevante para criticar a la película otra cosa que dicen de de Apocalipsis que les da trajes futuristas y bla 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 entonces que Apocalipsis conocen ellos Apocalipsis está para eso Apocalipsis agarra a los subordinados que tiene y los mejora en todo aspecto no nada más en los poderes sino que también les da como digamos un uniforme para que lo representen a él tanto en el cartoon de los 90 como en los cómics incluso en el videojuego de Marvel contra Street Fighter vemos que Apocalipsis toma al personaje de Akuma y lo mejora digamos en ese aspecto entonces no sé qué tipo de Apocalipsis quieren ellos cuando dicen que va no está relacionado al cómic por cómo lo pintan de un salvador otra cosa que también los críticos digan mucho hay no se parecen por qué no usaron los trajes clásicos con Wolverine se han quejado por qué no ha usado su máscara y el traje amarillo aquí vemos que Psylocke por ejemplo trae un traje copia el carbón de como está en los cómics y se quejan tenemos un Magneto que trae un traje más parecido a lo que podría ser un traje de un supervillano de un cómic y se me quejan no y deje de eso o sea vemos a Storm Storm también trae un traje con los hombros descubiertos y con las mangas largas y con la mosca y con el moicano que llegó a usar en los años 80 y se me quejan por looks que parecen a lo mejor un poquito futuristas o sacados de una caricatura se quejan de algo que evidentemente tiene que estar porque es una película de superhéroes está bien que X-Men nos ha dado una tal vez una línea de estilo en la que los trajes no son completamente como podría ser el traje de Spider-Man que es rojo y azul vistoso pero poco a poco nos han puesto estos trajes de héroes mezclados con un realismo y la prueba está en la escena final ¿no? sí y aún así aunque Apocalipsis les haya dado esos trajes yo no los veo tan acartonados como para que no estén en la película no, deja de acartonados la razón de ser de los trajes o sea es una identidad o sea son un equipo tiene que ser una imagen ¿no? como lo podría ser una imagen corporativa por ejemplo Charles también no sé también por qué quieren criticar el personaje de Charles cuando definitivamente no tiene ningún tipo de protagonismo aquí pasa a segundo plano su personaje digamos bueno yo siento que el profesor X ya en estas películas ya está bien formado ya sabe dónde quiere ir cómo conseguirlo y cuál es el camino que debe seguir entonces ¿para qué andas más en eso? ¿y por qué te quejas cuando sigue siendo la misma ideología que en los cómics y que en los cómics también vienen siguiendo desde hace ¿cuántos años? Charles siempre ha sido así entonces no sé cuál quieren que sea el desarrollo del personaje del profesor X cuando ya alcanzó evidentemente su propia identidad ¿no? sí aquí solamente vemos una continuación de lo que viene First Class de un profesor X joven que va creciendo ¿no? va creciendo y va teniendo su sueño de la escuela incluso vemos que tiene pocos alumnos en los ochentas no son cincuenta ¿no? pues para que Quicksilver los haya sacado a todos y hasta ya ves que él dice quiero que todo esto sea una escuela y que también vengan tanto mutantes como humanos estamos viendo como su utopía que él piensa la quiere hacer primero en su casa empezar por mi casa y después el mundo Charles sigue siendo un personaje bueno y punto o sea no puedes quejarte de la actuación de McAvoy ni mucho menos ni de Fast Vend realmente su magnete es muy bueno sí tanto en la actuación y en con penetrarse con el personaje Nightcrawler realmente no se le ve mucho pero es una visión graciosa para estar en compenetración con Gene y con Scott ¿no? porque vemos que Gene y Scott son fáciles de interactuar pero a veces necesitan algo o alguien que los haga platicar y termina siendo Nightcrawler ahora si está más emocionado por ver a Jubilee por alguna razón yo no entiendo por qué la gente quiere verla la verdad es que nunca entendí sus poderes y se me hace un personaje sobrevalorado para el cartoon también si querías ver a Jubilee que te gusta está unos 20 segundos en pantalla en total realmente la vemos muy un poquito la vemos cuando se va de pinta ¿no? con Scott con los demás al inicio de la película y ya realmente a lo mejor hubo quejas porque vimos mucho en la producción de la película muchas imágenes de ella y de Psylocke ¿no? y a lo mejor llevaba muchos de los críticos llevaban la idea de que ellas dos iban a ser pináculos ajá o unos protagónicos cuando pues son personajes de apoyo que a lo mejor más tarde llegan más ¿no? ahora también lo que se me hizo una decisión un poco sosa fueron dos que si bien no es molesto cuando si lo llegas a pensar muy bien es así como que como que estuvo de más que fue tanto la muerte de Havok como el pseudo romance que tiene Charles yo lo que veo es que mucho se nos olvidó el romance de Charles porque en la 1 no se ve mucho ¿no? con Moira o sea está muy ligeramente puesto y ahorita nos lo muestran que si hubo un amorío ¿no? o que si hubo una atracción hay una atracción no tomo como alivio cómico X igual como cuando igual con el diálogo de este ay quién es ella pensé que venía contigo ah no viene contigo lo veo así como que un un aire cómico para la película nada más no es molesto a largo plazo porque pues se olvida fuera de eso también hay muchas críticas sobre Mystique de que le están dando un rol muy predominante y a lo mejor se siente forzado yo no lo siento forzado yo creo que le están dando rol a todos los X-Men ahí no hay alguien protagónico pero deja de eso critican de que pues Mystique qué o sea como que qué tiene que ver pues sí sí tiene que ver mucho si recordamos en Last Stand la humanidad recordemos la humanidad de ese universo ficticio cree que Mystique es una heroína que dijo no que se antepuso ante Magneto para salvar al presidente a Nixon entonces la gente está viendo que esta Mystique está fingiendo ser o es para ellos una especie de canon a seguir una especie de persona que tú admiras como lo vemos con Storm como lo vemos con los jóvenes mutantes que la ven a ella y la ven como una héroe que Mystique sabemos que no lo hizo con esa razón sin embargo la publicidad de ese mundo ficticio la ha puesto en ese rol y por lo mismo que está en ese rol ella es que entra a pelear contra Apocalypse a decir sabes que pues ahora si lo voy a hacer ¿por qué? porque este hombre va a destruir todo lo que conocemos yo no sé si esa es la razón por la que los críticos dicen que le están dando mucho protagonismo a Mystique pero se me hace un paso bastante aceptable que la tomen en ese rol como dices de heroína si fue televisado el suceso de Days of Future Past todos lo vieron entonces ¿qué es lo lógico? que ves que alguien detiene al homicida que va a matar al presidente que está haciendo todo un desmadre en el estadio y que a pesar de ser discriminada se mostró salvando a alguien que la discrimina si ese es el protagonismo que dicen que no les gusta están estúpidos a mi juicio porque están siguiendo bien una cronología de los eventos te están recordando lo que pasó en Days of Future Past y también te están demostrando y te están recordando lo que pasó también en First Class porque le preguntan a Mystique si hubo otros X-Men y Bestie y Mystique les contestan que ya murieron que los únicos que quedan son ellos dos entonces si ese es el dichoso protagonismo que les molesta de Mystique no entiendo por qué y también se quejan de por qué más de lo mismo que vimos por ejemplo que citabas que vimos cosas de Stryker tal vez vimos otra vez a Wolverine pues es que nos están explicando las consecuencias que hubo en el cambio de la línea temporal son personajes son personajes que ya los vimos pero que ahora tienen una forma distinta de ver las cosas debido a los eventos de días del futuro pasado y yo lo veo de acuerdo porque primero los críticos se quejan de que no me contó qué pasó con el hilo argumental de tal cosa y ese fue el problema de las tres primeras de la primera trilogía y aquí lo explican es eso ahora el cameo de Wolverine fue un cameo netamente no tuvo nada que ver con la trama ni siquiera se presentó al combate al final con Apocalypse mucho menos eso me gustó que no empiecen a depender ya tanto de Wolverine y que lo pongan como un fanservice nada más sí y fue una razón para mostrar cómo se pudieron escapar de esas instalaciones nada más solos no hubieran podido liberar a nadie y darnos una idea de por qué Wolverine termina estando errante todos esos años hasta que regresa en sus recuerdos a la casa del profesor como lo vimos en Days of Future Past también también igualcito escuché que se quejaron de la acción que hubo con Wolverine personalmente a mí me encantó cómo manejaron la acción en ese cameo cuando Wolverine estaba matando a todos los soldados de las instalaciones si recordamos Wolverine inmortal nos muestra un Wolverine que sí pelea y que vemos que sí atraviesa personas con las garras pero recordemos que el núcleo de Wolverine no es eso Wolverine en los cómics y en los en otro tipo de medios es prácticamente un animal y lo toman así y el hecho de que se hayan tomado la libertad incluso con la clasificación que tienen de darnos rasgos de sangre de darnos que de hecho se ensaña con un soldado cuando lo tienen en el piso y le da varias estocadas con las garras eso a mí me gustó o sea lo toman siento que están llevando a Wolverine por ese lado más comicoso tal vez no se vieron la coreografía que debió de tener en algunas entregas pasadas pero a mí me gustó así que lo mantuvieran salvaje y que te lo dieran implícito en todo el rastro de sangre y muerte que dejó a su paz y tal vez igual no vemos cómo desgarra el pecho de un hombre pero vemos el movimiento de sombras que también debe de tener y vemos el flujo de gritos también y cómo lo vemos escapando de las instalaciones a mí personalmente no me molesta nada creo que fue la mejor escena de acción que nos han dado de Wolverine hasta ahorita porque se asemeja mucho al cómic y lo manejan muy bien con la cámara y con los ángulos que le dan a cada una de las decesos de los soldados si en general la película no entiendo por qué le dieron tantas calificaciones negativas es una muy buena película yo la disfruté mucho más de lo que disfruté por ejemplo Batman v Superman que ahí tal vez tenemos un motivo para que los Rotten Tomatoes fueran 30 y tal pero aquí yo siento que se exageraron complicidad de Disney o Marvel no sabemos hay un complot pero podemos decir a los críticos o bueno de mi parte no sé si de Yago pueden besar mi moreno y peludo trasero porque esta es una de las mejores películas de X-Men que nos han dado es igual de buena que días del futuro pasado pero bueno esas han sido nuestras opiniones por favor dejen las suyas en la caja de comentarios y díganos que les gustó o que no les gustó de X-Men Apocalypse les ha hablado Yago les ha hablado el Bazzi y como siempre no confíen en los críticos y vayan a verla porque está bastante buena juzguen por ustedes mismos y comenten allá va ¡Gracias! ¡Gracias!